Bueno, regresamos aquí al estudio y regreso con mi querido Manolo, ya te extrañaba, Manolo. Yo también, Nacho, yo también. ¿Todo bien? ¿Manuel? No, todo bien. ¿Todo en orden? Manolo, Manolo. Manolo. Oye, Manolo, este, hace mucho que no hacemos el ¿Qué pasa así? Por eso lo traje, ya lo extrañábamos. Ya lo extrañábamos, ¿no? Sí, todo pronto. Oye, ya es otro. Hasta soñé con el ¿Qué pasa así? ¿Te conté? No, ¿qué soñaste? No, fíjate que estaba ahí. Oye, a ver, ¿Qué pasa así? En esta sección retomamos dos imágenes de personajes públicos que han aparecido recientemente en las noticias o incluso de objetos. Los mezclamos y vemos qué figura de la vida política o pública del país resulta de esta combinación. Así es, Nacho. Vamos con la primera. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mira, ¿qué pasa si mezclamos a José Narro? El rector de la máxima casita. Es rector de la UNAM. Y acuérdate que iba a ser candidato, o más bien, fue aspirante a dirigir. El PRI. Vino aquí. Ajá, exacto. Te quiso convencer, ¿te acuerdas que te quiso convencer para que te afiliaras al PRI? Que me hiciera militante. Te convenció, te afiliaste al PRI y después José Narro se fue y dejó a Manolo en el PRI. Me dejó embarcado. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Te dejó ahí colgado, te dejó embarcado, ¿no? Te convenció de afiliarte. Exactamente. Bueno, y Jaime Maussan. Jaime Maussan. Que es periodista. Ajá. Aquí vamos a ver qué pasa, ¿no? Si mezclamos el intelecto de Narro con el físico de Maussan. El físico te refieres a la disciplina, ¿no? De la apariencia física. Ah, la apariencia física. Vamos a ver. ¡Ah, caral! Mira nada más. Es que se parece mucho a Maussan. Oye, sí. Es como si le aplicaras a Jaime Maussan la aplicación de joven. Ándale, lo decíamos joven. Y resulta de chavo, de chavo ruco. Muy bien. Chavo ruco. Bueno, pues ahí está Juan Ramón de la Fuente, que es nuestro representante ante la Organización de Naciones Unidas. Exactamente. ¿No? Muy bien. Traigo otro. Traigo otro deportivo para los seguidores de las chivas. A ver, ¿quién le va a las chivas aquí, muchachos? Aplaudan. ¿Quién le va a las chivas? Ay, ¿cómo no le va a las chivas? Marco le va a las chivas. Oye, mi papá le va a las chivas. Me da pena. Un beso a mi papá que le va a las chivas, papi. ¿Qué pasa? Mucha gente, saludos a Jalisco. Hay muchos fans de las chivas. Muchos fans de las chivas. Sí, sí, sí. Te aguas con lo que vas a hacer, Manolito, porque vas a perder seguidores. Yo le voy a la médica. Les aviso. Nada más les aviso. Miren, ¿qué pasa si juntamos a las chivas, al equipo, con el actual entrenador Tomás Boy? A ver, ¿qué sucede? ¿Ustedes se imaginan qué pasa? No, pues no tengo idea. A ver, ¿qué pasa? Tenemos una goliza de 3-0 que les pusieron el fin de semana pasado. Oye, ¿pero tú crees que es por Boy, es por la alineación? Está en un relajo ahí, ¿no? Con todos ahí, este, con, ¿cómo se dice? Con el dueño. Amo tu análisis deportivo. Oye, ¿qué opinas? ¿Por qué es un resultado? Ah, pues es que traen un relajo ahí. Oye, me parece que traen su relajo ahí. ¿Cómo se dice? Este cuate de que... Ah, pues muchas gracias por tu análisis deportivo, mi querido Manolo. Como analista deportivo, eres un gran comediante. Gracias, Nacho. Muy bien. ¿Vamos con la siguiente? El último, el último. Órale, venga. Esta les va a gustar, muchachos. ¿Qué pasa si juntamos a Jimmy Neutrón? ¿Se acuerdan de las caricaturas? Ah, cómo no. No, sí, ese copete fantástico. Y el otro es este Carlos Espejel. Carlos Espejel, cuando estaba en Chiquilladas. En Chiquilladas, ¿no? Que fue tu, es tu alma mater. Es mi alma mater. Es tu alma mater. Yo sí, para él quería ser en Chiquilladas. ¿Tú querías salir? Yo sí, a mí sí me gustaba salir. ¿Y por qué no fuiste a hacer casting, Manolo? Pues por menso. Hubieras hecho casting, le hubieras quitado la chamba a Lexintech. A lo mejor, ahorita yo sería ya. O le hubieras quitado la chamba al mago. ¿Cómo se llamaba el mago? Roddy. Almagueto Roddy. Chim, pum, pam, tortillas, papas. ¿Qué te hubiera gustado ser, Manolo, de Chiquilladas? Este, pues sí, como que el maguito Roddy. ¿El mago Roddy? Entre el maguito Roddy y Jenny, ¿no? ¿No te hubiera gustado ser Lucerito? ¿O petaca? ¿Petaca? ¿O petaca? ¿No? Sí, podrá decir petaca. A ver, pásale, Jorge. Pásale, Jorge Gutiérrez Chamorro. Córrelo, pásale, pásale con Manolo. Vente, George. Mira. Podríamos ser, ¿verdad? Ahí está Pituca y Petaca, mira. Ya, y hubiera triunfado la vida. Hubiera sido un éxito. No que Jorge optó por el periodismo, imagínate. Bueno, muy bien. Entonces tenemos a Jimmy Neutrón y Carlos Espejel. ¿Qué pasa si los juntamos? ¿Qué pasa si los juntas, Manolo? Se lo preguntan, vamos a ver. ¡Ah, el niño! Resultó Archie, el niño que se volvió famoso. El niño. Que debutó hoy como reportero, este... Ayer, perdón, ayer. Que debutó esta semana. Es el primer reportero que pone mal el micrófono. Es el primer reportero en la televisión, mi hija, que no sabe micrófonear. Sí, que se les pregunta y se lo pone ahí. Que no sabe hacer preguntas, que no vea la cámara, que no, pero bueno. Pero bueno, pues sí. Le vamos a dar una segunda oportunidad el próximo domingo, porque vas a ir, ¿no, Archie? Vas a ir a la subasta, va a ir a la subasta a ver qué tal le va. Está bueno, va a estar bueno. Muy bien, nuestro niño. Gracias, Manolito. No, gracias a ti. Gracias, qué gusto tenerte. De Pisa y Corre. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. ándonos en Imagen Televisión. Pisa y Corre. Gracias. 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 Gracias.